Ahora está manejando nuestro hijito Alec Se hace de manera A ver, aquí quedamos, simplemente me avanzó Entonces sigues hasta ahí Y cuando llegues entre las cosas blancas Vas a frenar Te quedas parado completamente Allá, allá Allá y no frenes tan fuerte Frena Frena, frena Frena completamente Ya está muy salida Ahora le vas a soltar y vas a dar vuelta No vas a acelerar Solo soltar el freno Feliz No tanto porque se queda por allá Venta que aquí tienes que irte más pegado a la barra No tan pegado Está más oscurito Ay, no sé Les hubiera puesto el flash Ahora vas a dar vuelta aquí Sin frenar y más así Darle vuelta Y papá Tomando tata Ahora te vas a ir Derecho 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 Acelerale poquitito 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 porque Más así Más apriétale poquito Ay, no es Ahora frena poquito Frena así suavecito Vas a estacionarte en frente de este Aquí Aquí Da vuelta 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 Y el frena Se parte del izquierdo Si frena 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 Tienes que frenes antes Realmente no hay Si Al que frenes antes Al que frenes después Avanza un poquito Y enverézalo para que llegue derechito Y avanza Déjalo Suéltalo Y le pones el freno Ahorita que avances Ya Ahora Sin dejar el freno Sin soltar el freno Ponle reversa Ahora lo vas a hacer No sueltes el freno Lo vas a hacer así Para acá Para que se haga así el carro Suéltalo Para salir para allá Suéltalo Suéltalo Y ahora sí Suéltalo Pero ve por aquí Frena Frena Tienes que ver por aquí Y empezar a acostumbrarte a ver los espejos Si viene alguien acá también Si viene un carro Ahora sí Suéltalo Sí Suéltalo Y dale para aquí No, no, no ¿Qué estás haciendo? Tiene que darse todavía para acá No Dale Ya, ni modo Ya, ni modo Frena 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 un poquito más allá Pero se da miedo Oye, me estrellé en mi casa No, no Este Ahora En reversa Ahora para allá Va a salir para allá Hacia atrás Dale más, más, más Suéltale el freno Suéltale el freno Oye, acelerale poquitito No, mejor ahorita no la aceleres No, así con el puro Sí, sí, sí Porque a reversa es más difícil A menos que seas mate A menos que seas mate Frena, frena, frena Frena Si te digo frena La primera frena Ahora ponle drive Ahora sí para avanzar No, así con el puro ¿Vale? A menos que no se ve bien No, así con el puro Ya, voy a grabar Oye, András ¡Eh! ¡No me da ya! ¡No me da ya! ¡No me da ya! ¡No me da ya!